¡Suscríbete al canal! Una joven mujer japonesa, conocida con el nombre de Ikara Shimizura, tenía una hija con una extraña malformación en la boca. Tras realizar varios estudios, se logró determinar que tenía cáncer. El mismo disperso la boca, lengua, sangre y cerebro. La madre de la niña recurrió a médicos, invirtió mucho dinero en toda clase de tratamientos. Poco tiempo después, decidió aferrarse a la fe que tenían sacerdotes, pastores e iglesias. Pero según ella, no le dieron resultado, ni sanaron las múltiples desgracias de la niña. Ya desesperada y aterrorizada por la condición de su hija, pensó hasta en la eutanasia y el suicidio. Pero con la fe por los suelos, se topó con un hombre llamado Ichikumura Takawa, que podía ayudarla, sumergiéndola en el satanismo y ocultismo. Después de esperar a la noche concreta y hora exacta, hicieron el rito con sacrificios con animales. Y de esta forma, se le presentó un ángel caído, uno de los seguidores de Lucifer en la rebeldía contra Dios. Su nombre jamás fue mencionado. El demonio tuvo una conversación con ella, donde le imploró de rodillas que por favor sanara a su hija. A lo que él le respondió. Ya estás, Ana. La mujer se quedó perpleja, y tras las risas del demonio dijo. Ya hiciste un pacto conmigo. Ahora cumple tu palabra. Ella sin titubear al ver a su hija Sana, aceptó lo que le propuso. En un abrir y cerrar de ojos, el demonio desapareció, y en la mente de la mujer le susurraba. Así como su sangre no servía, su cerebro se llenó de gusanos, y era incapaz de hablar. Recuérdale al mundo todo lo que sufrió a través de sus hijos y venérame. Usa el medio que quieras, y te engarantizo la riqueza en este mundo. La madre supo al instante cómo conseguir zanjar el trato, así que creó una muñeca, llamada Hello Kitty. Muchos afirman que cada vez que pronuncias el nombre de la muñeca, estás venerando a ese demonio, ya que Hello significa hola en inglés, y Kitty, demonio en japonés. La muñeca era una niña, con la boca deforme, que recordaba a cómo estaba antes su hija, una forma de mostrar al mundo el dolor que había sufrido a través de sus hijos. Una ola de asesinatos y crímenes fue desatada. Todo eran niños sin lengua, con la boca cocida, con gasolina en la sangre. La hija de Ikarath ya estaba cansada, veía la muñeca y sabía que la representaba a ella, y de alguna forma se sentía culpable por la desgracia de aquellas niñas. No quería seguir matando. Hasta que sentada en un banco, vio cómo fue atropellado un gato, y todos los órganos le salieron por la boca. Esta fue la forma más efectiva de crear todas las penas en una sola. Con ayuda de su madre, creó el símbolo. Un nuevo muñeco en el mercado. Un gato con un lacito rojo. Se hizo muy popular. Las corporaciones se peleaban por ese muñeco. Al final, la corporación Sanrio la adquirió como franquicia. De la antigua muñeca, nunca se ha visto jamás una foto de ella. Se dice que quemaron todas, y que esta nueva muñeca, el gato con lazo rojo, fue creado sin boca, porque para la niña, representaba que jamás podrían escapar los males demoníacos que había en cada muñeca al pronunciar su nombre. Hello Kitty. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!